mis crazy payos muy buenas noches qué bueno que nos acompañan aquí en su tienda me dijo y shop méxico bueno primero que nada este les mando este vídeo saludándolos y buenas tardes segunda muchachos les agradecemos muchísimo la confianza en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de lo que tenemos este prendan andan comentarios medio raros de que la tienda más surtida de méxico y yo veo y digo tener un modelo de una aerolínea no es tener surtido o tener este modelos que tienen ya cuatro años que salieron cinco años que salieron a sobreprecio pues tampoco es tener el surtido déjame te doy una vuelta virtual a través de la tienda para que veas todo lo que tenemos y te des cuenta que somos no solamente la tienda más surtida de méxico referente a la aviación sino que somos la más económica aquí no te vas a encontrar aviones de cinco mil seis mil pesos a sobreprecio porque según no hay no eso aquí no existe entonces este es muy raro tendría que ser un modelo muy verdaderamente raro verdaderamente raro y que a nosotros a nosotros nos haya salido caro para poder hacer eso entonces de otra manera pero lo veo muy muy raro déjenles enseño qué es lo que tenemos para que se den una vuelta para que vengan por ustedes mismos lo que sí me he enterado es que les agradezco muchísimo no solamente somos como muchos de nuestros clientes nos dicen nos conocen no solamente somos la tienda de verdad de aviación más surtida que en méxico sino que también somos la más peligrosa es que quieres es que vienen y me dicen no te puedes ir sin llevarte algo les agradezco muchísimo la confianza la idea era eso finalmente este era que ustedes vinieran se sintieran primero que nada en confianza bienvenidos y que les gustara lo que esto es para ustedes esto no es para nadie más esto es para ustedes están invitados a venir ya saben el horario de ocho de la mañana del perdón de ocho desde yo de una de la tarde a ocho de la noche de lunes a viernes perdón de martes a viernes y el sábado de 12 a 7 entonces este ya saben dónde estamos a mora número 165 colonia condesa en la delegación cautemoca una cuadra del metro juanacatlán dense una vuelta vamos a estar aquí este para ustedes esto es para ustedes y por ustedes dense una vuelta hay surtido hay mucho tenemos mucho avión y no solamente tenemos uno por aerolínea tenemos tenemos aerolíneas que tenemos casi 20 años y te lo voy a demostrar deja te enseño para que te des una vuelta virtual esta la acabo de rearmar porque estaba un poquito sucia este ha estado haciendo mucho polvo la tienda pues está abierta para ustedes entonces pues quedó bonito me costó un poco de trabajo pero pues vean los todos estos modelos están a su disposición todos 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 sin excepción y ya sabes que sobre el precio tienen descuento entonces ya sabes vente a conocer cuál es el descuento te aseguramos el precio más barato de todo méxico pues está el escalito no 400 también de este lado está también acabamos de sacudir mira qué bonita quedó también está muy muy bonita mira tenemos aviones preciosos de este lado que puedes tú llevarte te vuelvo a repetir lo mismo ya sabes que aquí siempre va a haber descuento tenemos el área de las excepciones en plástico este son tenemos pocos aviones sinceramente en plástico casi ustedes les gusta más de acero pero pues nunca falta no tenemos por ahí este tenemos este es este es el área de los 172 entonces vean nada más cuántos aviones tenemos aquí vean 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 aquí tenemos de escala uno 400 y uno 200 vean esa cantidad de aviones esto esto sí es surtido esto sí es surtido acá de este lado tengo esta vean nada más la cantidad de aviones que tenemos o sea no hay de que tenemos poquito no 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 la mejor tienda de méxico la más surtida donde te encuentras cosas que solo aquí te vas a encontrar porque en ningún lado de verdad en ningún lado de este en ningún lado de ningún pues de ningún local que existe en méxico te vas a encontrar es aquí en mayday hobby shop vean acá está perdón por el movimiento se me hizo como que de ladito de la cámara vean lo que les decía no tengo uno tengo 20 modelos diferentes nada más ver nada más la cantidad que tengo de british airways que es una gran favorita de ustedes vean nada más la cantidad que tengo de american airlines american vean cuántos aviones tenemos de american airlines no tengo mucho de luftanza tengo mucho de la fuerza aérea de méxico tengo así como no tengo varios pero no los juntos los pongo separados porque este pues no me gusta poner tan juntos algunos modelos no entonces este vean tenemos liners playeras de la nasa tenemos este estos liners tenemos llaberitos tenemos calcomanías de la nasa tenemos paches de capitán tenemos llaveros vean nada más esto esto es surtido muchachos esto no es bufonear no eso no sé cómo se le llame la verdad es que es muy raro pero esto es tener una tienda surtida con lo mejor y más bonito de la aviación que te puedes encontrar en méxico esto esto si es surtido compañeros vean tenemos accesorios escala 1 200 1 400 para tu necesidad como no tenemos pines ya nada más tenemos la gran mayoría de aerolíneas que tú te imaginas no tenemos fácilmente tenemos tres veces lo que tienen la tienda que le secunde no sin contar nuestros puntos de venta porque ustedes saben que tenemos puntos de venta tenemos varios puntos de venta en méxico entonces este pues la parte hay que contar lo que tenemos allá entonces vean vean nada más la cantidad de aviones que tenemos vean nada más o sea todas esas cajas son de aviones que están en exhibiciones todo esto tengo no todo esto todo esto vean nada más el cajerío que tengo vale no son poquitos todo esto que tengo aquí mis queridos crazy pilots es el área de apartados que nadie me toca no porque ya están apartados todo esto está apartado todo esto es gracias a la confianza que ustedes me administran sobre todo ustedes sobre todo ustedes sobre todo ustedes que son de que no son de la ciudad de méxico que me andan pidiendo aviones desde eso desde guaymas sonora me están pidiendo aviones desde buena jatito saludos toño me están pidiendo aviones desde tijuana me están aviones que me están pidiendo aviones desde michoacán me están pidiendo aviones de guadalajara entonces pues eso es gracias a ustedes no eso pues también son cajas de aviones que tengo aquí lo que nos sobra es surtido mis crazy pilots aquí no nos andamos con rodeos porque sabemos que te mereces lo mejor sabemos que el fanático de la aviación ese no se mide porque somos fanáticos de la aviación no entonces nosotros sabemos que pues para ir a una tienda a ver 40 aviones no eso no te emociona no tú quieres venir a ver llenarte los ojos con todo lo que quieres tener en tu colección y así va a seguir siendo mientras ustedes nos lo permitan vénganse a la tienda estamos con la promoción del día del padre que ya este ya está en operación muchachos nada más estoy esperando a que me entreguen al formato para ya publicar en redes pero ya sabes tenemos aviones desde el 5 10 15 20 y hasta el 25 por ciento de descuento entonces tú vienes me pregunta sobre el precio que está exhibido están los precios no hay otra tienda que te asegure los precios que yo te que yo te promociono no nosotros no hacemos eso de dependiendo eso no depende aquí llegas te decimos esto es lo que este es el precio que siempre has visto nunca lo cambiamos nunca modificamos nada sobre ese precio se hace tu descuento entonces ya sabes dónde 20 mayday hobby shop méxico la tienda donde tus sueños es en realidad bienvenidos venga